¿Qué tiene que ver con la sensibilización acerca del hambre en el mundo como una realidad? Y la sensibilización acerca de la posibilidad de terminar con ella, como una posibilidad real de poner fin. Nosotros trabajamos primordialmente con grupos indígenas, en Oaxaca trabajamos en la Sierra Mazateca con el grupo Mazateco, en Tampamalón Corona, en San Luis estamos con el grupo TENEC y en Chiapas es el grupo Sotzil, el que tiene mayor presencia. En Zacatecas trabajamos en una zona rural, pero no de presencia indígena, que son dos municipios, Aldama y Jiménez del Teú. En el caso de nuestro trabajo, pues estamos firmemente convencidos que el empoderamiento y el desarrollo de las capacidades de la persona, el desarrollo de sus habilidades y su convencimiento de su propio poder, es la única base para generar esa sustentabilidad y esa sostenibilidad. Entonces, el primer pilar es eso, la movilización comunitaria, el segundo es las mujeres como agente clave del desarrollo. Tiene que ver con que, tiene que ver con la reproducción de los estereotipos y lo que ya sabemos acerca de, digamos, las desigualdades entre mujeres y hombres, pero tiene que ver con reconocer el rol fundamental que juegan las mujeres dentro de una comunidad. Y finalmente, el último elemento, digamos, de nuestros pilares es la alianza con los gobiernos locales. En The Hunger Project estamos convencidos y convencidas que la transformación social solo se puede dar a partir del reconocimiento de la posibilidad de la colaboración con los gobiernos. Los gobiernos son el espacio público y son corresponsables de esta transformación. El caso de Zacatecas tuvo que ver con que Cedesol nos abriera, digamos, la oportunidad de trabajar en el proyecto de opciones productivas como agencia de desarrollo local y que Zacatecas fuera uno de los estados que requerían más atención, igual que Oaxaca. En Oaxaca, en la Sierra Mazateca, las comunidades son de un acceso terriblemente complicado porque, por ejemplo, en dos de las comunidades donde estamos, una vez que tú llegas a pie de carretera, para llegar a la comunidad a la distancia es aproximadamente de hora y media, dos horas a pie. Entonces, la capacidad institucional de cualquier gobierno no le da para llegar a ese tipo de comunidades. Sin duda alguna llega de conse, llegan algunas instancias, pero poder hacer el gasto de trasladarte continuamente a una comunidad a esas distancias es algo insostenible para el gobierno. Entonces, en Oaxaca tuvo que ver con eso, con llegar a comunidades donde la presencia institucional no existía aún. Eso también la selección de esas comunidades lo hicimos en coordinación con Cedesol. Nosotros firmamos un acuerdo de colaboración desde que llegamos a las comunidades. Una vez que nosotros entramos, firmamos un acuerdo de colaboración. Un acuerdo donde, digamos, se establece la metodología de trabajo de Dejonger por ahí y nosotros no proveemos, digamos, ni alimentos, ni productos, ni bienes y servicios. Nosotros trabajamos durante todos estos años en la generación y el desarrollo de capacidades de las personas para que sean las mismas personas de las comunidades quienes detonen ese cambio. Durante dos años continuos no pudimos nosotros ir a Zacatecas por condiciones de seguridad. Esos dos años, cuando nosotros regresamos a Zacatecas, nos encontramos con logros sorprendentes. Nos encontramos con que las comunidades habían seguido trabajando, se habían seguido reuniendo. En una comunidad habían logrado la gestión de la construcción de un puente con el presidente municipal, un puente que conectaba a la comunidad con la escuela. Gracias. 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 Gracias.